Que se ha brillado el tipo de lucianos y primar, que al barco quita el tipo, aunque ahora tiene el real. Porque tú creas de los sueños, siempre ha dado cuenta de él, que le llevo la otra vena, que le llevo la otra vena. El verdadero y la pobreza tiene la palabra y tiene el dolor, aunque venía a la pobreza, siempre ha dado cuenta de él.